Buenas tardes, señoras y señores, en este día de San Juan. Tenemos este año a Juan y nunca mejor dicho como prendedor, oficial, de una de las muchas hogueras que tenemos en el pueblo. Pero solo voy a grabar esta. Ahora ha cambiado el aire. Ahora ha cambiado el aire. Un chorro de gasolina, coño. Señores, creo que de esta desaparece al lado mismo. Hoy puede que salga esta en Baleantes todo. ¿El lugo? No, porque anoche me eché un poco tarde. Entonces me tiembla el busco. Bueno, entonces, por lo que yo me he estado en la puerta del aire, jodido. Es que antes estaba en la puerta del aire. Y estaba en la escoba para otro lado. Hola. Señores, ha habido una tragedia en el pueblo. Bueno, bueno. Aquí. Españoles en directo. Coño, vuelve a decir. Vieron mal que no había nadie salido en la silla. Si no, va. Hola, somos de... Aquí estamos. Somos de la prensa. Cuando han salido las sillas volando, ¿pa dónde han ido los que estaban sentados? Señores, nos quedamos en el pueblo, entre unas cosas y otras. Señores, nos quedamos en el pueblo, entre unas cosas y otras. ¡No, no, 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 no! A ver, volver a brindar. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Señores, ya, ya. Aquí viene el cuerpo de este año. ¡No está nominado! ¡Señores! ¡Besos a todos! ¿Tú no has querido? ¡Tú no has querido! ¡Chincha, rabincha, que come muchas piñas, que come piñones! ¡No los cojones! ¡Señores! ¡Es increíble! ¡Tracan, tracan, tracan! ¡Estamos aquí con la flor y nata! ¡Manu! ¿Quién es que vaya? ¡Ve, a grabar! ¡Sí, os la quito! Y os pongo a otro hombre, si queréis. ¡Todavía no está, ¿no? ¡Ahora tú, Pati! ¡Dale la vuelta un poquito y ya está! Intento grabar a Gladys, pero no cogen la cámara, la cabruna. ¡Hola, cariño! ¡Apato! ¡Apato! Señores, la gente se está poniendo a gazpacho. Marilena ya ha llevado su plato. Y la cebolla y la cebolla. Vamos a hacer, a mí, servidámela sin trago, ¿verdad? No, sin cebolla, ¿eh? Sin cebolla y pan. Toma. Ahora yo a ti. Señores, riquísimo todo, riquísimo todo. Hasta este hombre anda mejor. Igual, ¿qué ha pasado hoy? Ya está parado. Pero la muleta. Ahora le pregunto. Parece que andamos mejor ya. ¡Gracias! ¡Oy! ¡No, gracias! ¡Y bajarón! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Vale! ¡No, no! ¡No, no! A ver, que se vea bien. 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 Gracias.